Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Keurotrack Simulator 2 Lo he comprado de las ofertas de verano de Steam Y estoy aquí a ver si hago un trabajillo rápido de estos Como no tengo camión todavía, no puedo hacer mis trabajillos Pues aquí estos son trabajos que te ofertan, ¿no? Pues puedes ir a llevar, por ejemplo, tomates ¿A dónde? A Zurich De Génova a Zurich Y digo, bueno, pues vale, pues vamos Pues vamos con un camión negro Un DAF, vale, me vale, un DAF Aceptar trabajo Entonces nos vamos a ir a llevar tomates ¡Qué camión más feo, por Dios! La Virgen Santa, si lo sé, no lo quiero No lo quiero Bueno, aquí tengo yo mi camión Con mis tomates y mis cosas, mi cabina Vamos a encender el coche Muy bien, muy bien, muy bien Y ahora vamos a salir y tengo que salir de aquí a la derecha Vale, vamos para allá Espera, hay que poner las luces Hay que poner las luces Porque las luces de cruce siempre Porque es de noche Es de noche Vamos a frenar aquí Intermitente Viene un coche ahí Venga, pasa, majo Y ahora nos tiramos No viene nadie de allá Así que vamos para allá Vamos a girar aquí Mira los retrovisores, como se ve el trailer, ¿eh? Tengo que abrirme bastante Para no comerme a nadie Y ahora sí Y gira Y ahora para la derecha Pues intermitente otra vez Es más complicado conducir un camión, tío ¿Quién me ha visto y quién me ve yo con un camión? ¿Y ahora para dónde? ¿Por aquí? Sí, ¿no? Por la izquierda, ¿no? Según marca esto, sí Así que vamos para allá Bueno, esto se abre así bastante Venga, va, gira, gira, gira Gira Y ya estábamos aquí Y ya estábamos aquí Y ahora seguimos todo de frente Quita el intermitente, Sara Que lo quites Gracias Muy bien Y ahora ya con luces puestas Nos dirigimos hacia nuestro destino ¿Por qué te has comprado esto, Sara? Bueno, pues punto uno Porque estaba en las ofertas de Steam Y estaba barato Y has ido a verlo Y he dicho Yo para ser feliz quiero un camión, tío Yo para ser feliz quiero un camión Yo para ser feliz quiero un camión Escupir a los urbanos A mis chicas meto hermano Yo para ser feliz quiero un camión Pero lo jodido de verdad Viene a la hora de entregar la carga Si quieres aparcar el remolque En la zona de entrega Eso ya es Eso ya es Cuidado que te adelanto, eh Cuidado que te voy a adelantar Que te adelanto, eh Te pito, eh Ahí, ahí Ahí Te pito Exceso de velocidad ¡Oh, madre mía! ¿Cómo que exceso? Pero si voy a... No voy a 100 ¡Oh, madre mía! Ha pillado el radar ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! Una multaca de 500 A tomar por culo Todo lo de encargo ya Pues te pito Y te hago luces Y de todo Cuidado Intermitente Ya, total Ya de puestos Pero si mira esta árbol A 100 Si yo no voy a 100 Si aquí pone que va A 80, 90 Y da esto Me han tangao Me han tangao Quiero una revisión De la jugada Pido foto Pido foto Para ser conductor De primera Acelera Acelera Para ser conductor De primera Acelera Cuidado 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 que te adelanto Acelera Acelera Ay, que es por aquí Oh, madre mía Frena, frena, frena 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 que la tenemos Frena que la liamos Llevo los tomates aquí 14 toneladas de tomate 14 Cuidado Cuidado que voy Está limitado a 80 esto aquí Anda, aquí va a 80 por aquí Esto parece No sé lo que es Esto está más retorcido Que la leche Ahora 50 Ahí va La hostia Que me acabo de meter Se ha matado Paco Se ha jodido el coche No Sí Ahora, ahora, ahora Cuidado Voy a poner las luces de emergencia Ahí Un luces de emergencia De cuidado Que hay un torpe conduciendo Cuidado, señor Cuidado No ves que tengo Las luces de emergencia puestas Aquí Frena, frena Que es aquí Es ahí Venga, vamos Es ahora Tú puedes Para ser feliz Quiero un camión Ya, ya está Lo damos Ya lo tenemos, boludo Ya lo tenemos, boludo Y tengo que aparcarlo aquí Así que yo cierro aquí así Y ahora me cierro Y ya lo he metido mal Así que frena Va Ahí está recto Para Ahora tírale para atrás Gira al otro lado Gira al otro lado Gira al otro lado Al otro lado Vamos que ya casi está Vamos que ya casi lo tenemos Vamos que ya estás aquí Vamos Sara Que lo metas recto Ahí está Vamos Uh, uh Excelente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.